Acá te pesa un apellido, Checonato. ¿Qué sos de Patricia? Sobrina. Son la sobrina de Patricia Checonato, la primera reina de la vendimia, reina de la vendimia que tuvo Malargo. Del 91. ¿No? Y tenés los ojos de tu tía. Parecidicios. Muy parecidos, me estoy acordando. Qué linda sonrisa tiene esta reina. Bueno, se está dando rodito en este año en muchos casos de familiares del mismo departamento con la corona y que después ellas tienen la corona departamental. Tu departamento, y esto lo digo, chicos, con conocimiento de causa absoluto, tiene el cielo más lindo que viene en mi vida. Es muy hermoso, sí. Es impresionante. Tiene un cielo, una locura. Impresionante. Sí, muy limpio. Chicos, es más azul, de verdad. Por eso tiene un centro que capta los rayos cósmicos por la limpieza del cielo. Sí. ¿En serio? Está la ciudad. Claro, el Pieroyer. Sí, divino. Sí, es impresionante. El cielo más lindo. Sí, los paisajes también. Tiene un centro experimental, es impresionante. El Pieroyer es increíble. O sea que si le hacemos tu pregunta, Rodito, de qué lugar nos llevarías de Malargue, te llevaría al cielo. No, pero si te digo, invitamos a un lugar de Malargue, tenés mil. Sí, un montón. ¿Por ejemplo? La Padruña. Qué lindo. Los laberintos Carmona, la caverna de las brujas. Hay un montón. Castillo de Pincheira. Castillo de Pincheira. Esperá, me gustó el nombre. Yo una vez me comí un chivo un día de lluvia mirando los castillos de Pincheira. Un chivito maravilloso. Tiene un restaurante enfrente de los castillos con todo vidriado y ves los castillos de Pincheira. Es hermoso. Es muy lindo los castillos. Bueno, y para conocer un poquito más a la reina de Malargue, ¿qué nos contarías de vos? Una palabra que te describe, cómo sos. Sencilla. Muy sencilla. Sí, sencilla, auténtica, feliz. Feliz no es poca cosa, ¿eh? Mirá que el gente se pasa la vida buscando la felicidad. Sí, total. ¿Y por qué te presentaste? Por mi tía. ¿Por tu tía? ¿Ella te dijo, anímate? Sí, porque ella quería que una de sus sobrinas, somos un montón, como ocho, son todas re lindas, y ninguna quería, ni su hija, ni mi otra prima, y me dice, ¿te querés presentar? Y yo estaría bueno vivir la experiencia, y dije, bueno, sí, vamos. Así que me anotó. ¿Viste que sigue instalado la belleza? Porque acabas de decir algo que no está mal igual, ¿eh? Son todas re lindas. Son todas re lindas. Y sigue instalado eso, de la reina que tiene ojos azules, ojos claros, ojos marrones. Porque la idea sería que salgamos un poco de ese ámbito, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, obvio, obvio. Sí, la belleza es muy subjetiva. Hay chicas muy hermosas, morochas, sin necesidad de tener unos hojazos o un pelazo. Totalmente. En el largo... ¿Qué hizo tu tía cuando te dijeron que eras la reina de Malargue? Estaba ahí sentada en primera fila, no estaba, te llamó, se emocionó. ¿Qué hizo? Estaba en el escenario conmigo, porque ella abrió la fiesta de la vendimia en Malargue, con la reina anterior, del año 2023. Y, bueno, estábamos ahí re nerviosas porque estuvo muy peleada la votación, muy peleada. Éramos cuatro y entre tres, peleadísimos. O sea, le habré sacado nueve, ocho votos de diferencia a la virreina. Y entre la virreina y la anterior, dos votos había. Candela, para conocerte un poquito más como persona, ¿cómo te definirías o qué consideras que te moviliza, que te emociona, cuál es tu pasión en la vida? Qué difícil tu pregunta. No, me incentiva todo mucho, me interesa conocer, investigar cosas nuevas. Me encanta vendimia, es un ámbito muy lindo, un ambiente muy hermoso de gente, de personas, cómo se te acercan los niños, un montón de cosas re lindas. Me encanta, me encanta todo. Como que me adapto a lo que viene y lo disfruto, trato de disfrutar. Candela, ¿crees que esta modificación en la votación que han impuesto desde Cultura va a afectar positivamente, va a cambiar algo en el sistema de votación, beneficiando más que todo a los departamentos del sur, como Malargue, General Aviar, San Rafael, de llevar por ahí un poco más de gente o de que la misma gente que vaya a ver tenga la chance de votarlas un poquito mejor, por así decirlo, o más? Sí, la verdad que estamos muy alejados nosotros y me cuesta mucho a mi departamento por lo menos traer mucha gente a la vendimia, además que es un presupuesto también y no todos lo tenemos. Y el sentido de la votación está bueno porque muchas veces va gente de otros lugares, del exterior, turistas, que capaz le toca la butaca que va a decir vos. Y elige a la ser, me gusta, no sé. Tú no y dan. Y chau. Bueno. Y elige a la ser. Claro, Malargue. Muy humilde, muy humilde. Para ir redondeando hay esta pregunta que le hizo el Chori. Hay tanta gente mirándote del otro lado. Hay turistas que se están enterando que vos sos la reina de Malargue y capaz que tienen la posibilidad de poder elegirte. ¿Por qué te tienen que elegir? ¿Cuál es tu compromiso como reina nacional de la vendimia? Muy cortito. Muy cortito. Y mi compromiso sería promocionar el turismo y la vid que ya tenemos porque hay mucha gente, mucha gente que conozco que no sabe de dónde viene el vino, el trabajo que lleva hacerlo, toda la cultura que tenemos. Seguir promocionando eso y seguir ayudando a la gente que más lo necesite. A los hogares, distintos lugares. A los hogares, 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 los hogares. Gracias.